Con gran expectativa y emoción se dio inicio la centésima octava Feria Ganadera, Empresarial y Cultural en El Socorro. Este tradicional evento que se lleva a cabo cada año en nuestra hermosa localidad ha comenzado con pie firme y una exitosa comercialización de ganado. Ayer comenzamos con pie derecho la versión 108 de la Feria Comercial Ganadera del Socorro. Es la segunda feria más antigua del país en lo que tiene que ver con ganadería. Y de verdad que estamos gratamente sorprendidos por la cantidad y sobre todo la calidad de animales que se han hecho presentes y que tenemos acá en Los Corrales listos para comercializar. He hablado con algunos comerciantes, el mercado se está moviendo, tenemos un poquitico de temor porque la situación económica del país no está fácil. Pero aquí se comproba lo que siempre hemos dicho, cuando hay calidad, cuando de verdad la presentación de los animales es buena y todo, hay mercado. Y lo que tenemos es que generar mercado, lo que tenemos es que trabajar cada día para ir mejorando la calidad y ser más competitivos. Y eso es lo que vemos hoy aquí en esta feria. Gracias. 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 Gracias.